Música Muchas gracias por estar aquí en Zona Franca, estamos aquí en el Espacio de Cultura y tenemos un evento muy interesante, aquí estoy con Ulises y Miguel a Ulises ya lo conocía desde hace años, de hecho Ulises fue una de las personas con las que hice uno de mis primeros reportajes y eso ya fue hace que unos 5 años como 4 años, 5 o 4 años, digo ya tenía barba pero todavía estaba medio menso para eso el reportero y lo hice sobre viniles o precisamente esa vez sobre el Record Store Day y que fui a tu tienda y que tú no sabías ni que era eso pero pues ahí estuvimos platicando con unas chevecitas muy a gusto y pues las cosas han estado evolucionando en la ciudad respecto al vinil y ustedes ahorita traen lo que es el Vinil Fest número 2 y vamos a platicar qué es, cómo se hace y qué va a haber pero primero que nada muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ti Gracias a ustedes Les gusta el agua y el café que les ofrecimos Muy ricos ¿Cómo ha sido la evolución del vinil aquí en la ciudad? O sea, a partir de esa vez hasta ahorita cómo han visto el mercado ¿Ya ha estado creciendo o cómo ha estado? Bueno, el vinil es un formato de grabación musical que se quedó en una especie de limbo a partir de aproximadamente el 94 se aventó unos años que pues prácticamente los medios digitales como el MP3 lo desaparecieron caímos en un limbo en esa sensación de tener las carpetas, las portadas y resurgió aproximadamente hace 8 años 10 para ser exactos pero resurgió muy lento porque es un formato que por su naturaleza a estas fechas es caro era difícil volver a echar a andar las máquinas pero la demanda de las nuevas generaciones ha ayudado muchísimo la verdad es que ha sido una maravilla ver cómo los jóvenes se acercan y les gusta el formato y comienzan, Ulises es una muestra de esto, de cómo las generaciones más recientes toman no, pero sin embargo no te tocó esas épocas en las que ibas con gusto a la tienda o leer las portadas, las olías prácticamente Yo creo que fuimos por nuestros padres, ¿no? Sí, así es y es una sensación que ha regresado y está de nuevo, está de nuevo, el vinil está activo, está vivo y los últimos años ha sido una evolución impresionante como los grupos recientes están grabando en vinil si eres un grupo que te sientes, un músico que te sientes ya realizado buscas grabar vinil Sí, ¿no? Y este ya es exclusivo el vinil, ¿no? Pues es que es un formato físico Es un formato muy romántico Y que dura bastante más en comparación al CD Sí es resistente, ¿no? No es tan frágil como nos lo pintaban Depende del cuidado Depende del cuidado, sí es frágil Es frágil, pero te da esa sensación de cuidar tu música Y de escuchar Que se había perdido Sí, porque a veces hasta, digo, estás en la computadora, escuchas música y de pronto dices, ah, caray, ya voy en la canción número 8 ¿En qué punto? Pero con el vinilo, precisamente también cuando lo tienes en físico como que hay un cuidado y hay un ritual o sea, lo pones, le das tu espacio agarrabas las letras, ves las ilustraciones y todo esto Lo tomas con cuidado Lo limpias Te echas un cafecito ahí rico, o sea, sí es como su espacio darle su atención Y eso es muy bonito Y lo bonito es que también, precisamente como que nuevas generaciones se han estado acercando precisamente también, esa es la historia de Soul Limbo, ¿no? Que empezó siendo una tiendita ya por el mercado y luego se fueron moviendo O sea, ustedes se han estado desplazando pero no han abandonado la idea de traerles como esta música a una nueva generación Y eso a mí me parece, para empezar, heroico y pues muchas gracias, ¿no? Pero, ¿cómo surge la idea de querer hacer un festival respecto de viniles aquí en la ciudad? O sea, ¿y si es posible hacerlo en la ciudad? O sea, ¿si hay un mercado lo suficientemente fuerte para hacer esto? Pues Ulises fue quien inició con este proyecto Mira, inicialmente, bueno, el año pasado que fue la primera edición conmemorando el quinto aniversario de Soul Limbo fue en noviembre Pues teníamos la idea ya de hacer un festival aquí en León solo que no... Como que a mí muy difícil la idea de un festival nuevo posicionar una marca y para que la gente se acercara Entonces lo que hicimos y que hicimos también esta segunda vez como estrategia es traernos un festival que ya existe en Guadalajara que ya tiene más de siete ediciones que ha tenido patrocinadores muy importantes y pues que todavía hasta la fecha sigue vigente y pues yo hablé con la organizadora se llama Berenice Inung y pues le comenté la idea y le pareció excelente porque a ella le gusta mucho venir aquí a León tiene amigos de aquí a León ella es DJ ella en la ciudad de Guadalajara y pues le parecía muy interesante la idea de traer el festival lo hicimos al parecer por lo que me dicen todos fue un éxito sí fue un poquito apresurado a lo mejor también un poquito pues sin mucho presupuesto pero al final se consiguió lo que se buscaba o sea que que se promoviera más el formato que la gente viera también lo que son los los DJs y los selectors que pinchan en disco en disco de vinil y pues también se fueron muy contentos las personas que vinieron a vender porque pues sí si hubo venta fuerte si hubo vendieron muy bien y eso vamos a verlo en este final fest 2 o sea así es incluso en esta edición yo creo que va a ser más fuerte que va a ser dos días el 20 el 21 de julio y pues esperamos más o menos como unas entre 300 y 500 personas porque pues va a ser en la calle Madero sí eso se pusieron en un espacio más fuerte de la ciudad sí de hecho el lugar la sede es un nuevo espacio que está que está abriendo Miguel que se inaugura en este momento se está inaugurando va a ser una tienda de discos está enfocado precisamente al vinil es un bar con una tienda de vinil y un foro abierto un foro abierto para bandas emergentes que se quieran acercar a llevar su oportunidad o también para DJ y todo eso para DJs precisamente se están acercando ya muchas sí es una idea que faltaba mucho en la ciudad porque a veces vas y todos son lo mismo y todas tienen las mismas canciones de reggaetador desafortunadamente sí muchos lugares han empezado han dado sus iniciativas con música de época han intentado hacer cosas nuevas y el mercado los ha llevado sí es que te devora a cosas más simplonas la necesidad es como muy imperativo eso sí sí desafortunadamente en ocasiones todos todos decimos que falta un lugar con oportunidades falta un lugar más abierto para nosotros pero somos apáticos cuando no lo hay no lo visitamos entonces creo que ahí este vamos a vamos a tener que realizar un trabajo de mucha perseverancia para poder lograr que la gente nos visite creo que es un trabajo de educación porque una vez estaba platicando precisamente de eso porque la gente se aburre de los espacios muy rápido o es por lo por la novedad pero creo que tiene mucho que ver el que los espacios también no innoven que siempre estén poniendo lo mismo lo mismo obviamente si tú visitas un lugar y es lo mismo marzo que julio que agosto que noviembre pues ya no tienes a qué ir ya te lo grabaste el atractivo es de un lugar creo yo es que encuentres novedades y que la oferta tanto gastronómica como musical y el ambiente sea algo que te atraiga conseguir ese ambiente que te trae si tú llegaste a visitar Soul Limbo Records con Ulises haría esa sensación el cafecito con el vinil se llevan perfectamente los mariscos que Ulises siempre pone en Facebook por esa parte tú puedes notar que algo como el café aunque sepa igual cada vez que lo pruebas es diferente creo que el vinil da eso si adquiere como una sensación de antañito y es algo que no existe hoy por hoy en la madera hay muchos colegas haciendo esfuerzos muy interesantes en la ciudad pero la verdad es difícil mantenerse se vuelve solamente hobby y el vinil para quienes coleccionamos es un vicio muy caro entonces buscamos un foro diferente donde puedan si no pueden comprarlo que vayan y lo escuchen que elijan y lo escuchen que tengan como la experiencia si si es eso y compartir compartir espacios gentes que tenemos los mismos gustos y en este festival nos pueden decir si va a algún DJ en específico o a un invitado especial pues ahorita precisamente estamos trabajando en el line up porque ya este pues nos urge que salga ya para que pues para crear más expectación en turno al evento pero están confirmados DJs locales como Bifoy Isis Medusa está Mr. Vintage Juan Lo Gallardo está quien más bueno estamos hablando también con la chica que te comenté que es Guadalajara que es Berenice para que venga Berenice que es como Kamikaze que se llama Kamikaze de San Luis también nos visita Pablo Bernal del DF viene Santiago Centeno que es un coleccionista muy importante también ahorita que anda muy fuerte allá en el DF con toda esta cuestión como de Latin Soul Funk y cosas así raras sobre todo de Sudamérica y de pues de discos desconocidos también de aquí de mismo México y todo eso pues en vinil también pues yo creo que estamos considerando también va a participar Fideo Cósmico él a lo mejor no va a ser un set en vinil pero también nos va a apoyar en la parte del cierre del primer día perfecto entonces ya para culminar nos pueden decir las fechas las horas y pues el costo del boleto si tiene algún costo o esta situación no es tanto como un costo es un plan de recuperación para poder pagarle sus visitas precisamente a quien nos hacen el favor de apoyar porque si déjame decirte que mucho de esto es por amor al arte la verdad es que muchos de estos personajes apoyan con gusto no ganan y si es que casi siempre es un hecho hasta de su bolsa terminan poniendo para poder atraer el evento planeamos un un costo que es prácticamente es como pagar un consumo mínimo ok porque va a incluir va a incluir una bebida este está no y pierde y va a estar muy económico que rango de precios estamos manejando más o menos yo pienso que unos a lo mucho 30 pesos por persona y para que también se pueda pues este utilizar los dos días o sea si ya entras el sábado y traes tu pulsera el siguiente día pues puedes entrar y de que hora que hora es el primer día está pensado de 2 de la tarde a 2.30 de la mañana va a ser reventón si va a ser un poco maratónico sobre todo para los expositores y el segundo día por ser domingo a partir de las 2 y hasta las 8 de la noche más relajadito si para que alcances a ir a misa está enfrente a lo mejor alguien trae un vinilo ándale un vinilo la humilia ir a rezar a San Vinilo bueno pues el Vinil Fest viene preparado con todo es una oportunidad que no siempre se da en la ciudad y pues muchas gracias por presentarlos ojalá podamos estar ahí nosotros gracias a ti por la invitación gracias a ustedes muchas gracias a los compañeros eso fue todo yo soy no se olviden de checar la cartelera cultural de zona franca y pues vayan al Vinil Fest y se compran unos y pues unas chevecitas que más pueden pedir nos vemos gracias los esperamos gracias